Ahora, si es un cristiano de verdad, de verdad, que está con Dios de verdad, ¿ese cristiano tiene más poder que tú? Diez mil veces. ¿Un cristiano? Sí, sí es de verdad, sí. Dicho por un brujo de verdad, que un cristiano, si está con Dios de verdad, tiene más poder que él. Te voy a decir lo que me pasó con él. Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores, ¿verdad? Y los amigos que siguen nuestros comentarios. Hoy tengo un video muy interesante y estaremos hablando si tiene algún efecto la brujería en los cristianos. Vamos a estar presentando un video de un supuesto brujo y dice que él es el más poderoso de la República Dominicana. Eso dice él, ¿verdad? Un supuesto brujo. Y nos hemos preguntado alguna vez si los cristianos pueden ser maldecidos por la brujería. Es una de las preguntas que muchas veces nos han hecho. Si usted es una de esas personas, ¿verdad?, que tiene algún tipo de duda sobre eso, pues quiero decirle que no está solo porque en las redes sociales vemos y nos han enviado diferentes mensajes y que hablemos sobre esto. Muchos creyentes, sobre todo líderes cristianos, enseñan que la historia de Balak y Balaam en el Antiguo Testamento nos demuestra que Dios no permite que los cristianos sean maldecidos por brujería. Pero estudiar esa historia, ¿verdad?, de cerca revela que las cosas no son así tan sencillas. No debemos hacer oídos sordos, ¿verdad?, a las historias que mucha gente cuenta de experiencias, ¿verdad?, que han tenido sus luchas internas, sus luchas verídicas, ¿verdad?, de esas experiencias que son reales, que muchos cristianos han tenido como víctimas de la hechicería. Yo voy a pasar al video y regreso con un comentario final. Vamos allá. Bien, una de las cosas que recalcan es un cristiano de verdad. Y vamos a ver por qué este supuesto brujo dice eso. Ah, ¿tú tenías tu motorcito también? Claro, pero venga, yo no soy de Azul. Todo el mundo en Azul tenía sus 70, su motorcito. ¿Y si tú eras del sur, por qué tapaleste ahora? Porque te voy a ir ya. Tenía una tía mía que trabaja por acá y me dijo que tenía que seguir. Me pasa lo poder, eso es de herencia. Ah, eso es como el presidente de Corea, que el papá era el jefe, ahora el jefe es él. Y cuando se muere va el otro y va el otro, por descendencia. Te pasa el poder. Exactamente, era así. Mira, había un cristiano de verdad, una vez. Pero era de verdad ese hombre, oye, para comer oraba, para levantar oraba, para hacer de todo. Yo quedaba hasta para hacer un chingo oraba. Que era, oye, 100%. Un día, muchachos, yo tenía un altarcito, tú sabes, yo salí de Azul. Oye, bueno, déjame hacer lo mío. Muchachos, cuando yo salí, muchachos, le lancé. Ese hombre, yo te alquiló una casita. Ese hombre levantaba, muchachos, con esa, oye, Dios bien, gloria a Dios, a las 4 de la mañana. Los cristianos tienen un poder. Los que son de verdad, tienen una oración a las 3 de la mañana. Sí, o sea, una oración fuerte, porque yo leo la Biblia también. Entonces hay trabajo que tengo que hacer, tengo que pedirle permiso a Dios para que llegue. Y agarro, muchachos, ¿quién? Ese hombre, tú le prendí, yo creo, la fábrica de vela. No lo podía tocar, porque era de verdad. Muchachos, ese hombre lanzaba una oración. Cuando oraba, no me llegaba ni una moca. Un cristiano, él dice, un cristiano de verdad. Él oraba a las 3 de la mañana. Él dice que también, ¿verdad? Cantaba, se levantaba contento, dando gracias a Dios. Y es interesante que él dice, un cristiano de verdad. Porque un cristiano que sea falso, ¿verdad? Un cristiano que no esté viviendo conforme a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pues tiene problemas, tiene problemas. Pero él dice, un cristiano de verdad. La oración, amados amigos y hermanos, es poderosa. Seguimos. Chofán. Entonces, ese cristiano, cuando oraba, no venía ni un cliente. No venía nadie, porque era de verdad. Oye, muchachos, ese hombre oraba, oraba. Oye, levantado cuando oraba, muchachos, no pasaba nada. Oye, si no tenía los 30 pesos del chofán. ¿Te hizo mudarte el cristiano? Ahora tuve que mudar para Juan Dolio. Para que tú veas, el poder de Dios es lo más fuerte que existe en el universo entero. Él que es un brujo que es de lo más fuerte de República Dominicana y de Haití. ¿Tú eres haitiano, no es la? Arrayano. Es lo mismo, Arrayano es un dominicaitiano, por si tú no sabes. Él, de aquí, de Dominicana y de Haití, es uno de los brujos más fuertes. No puedo decir que es el más brujo porque no conozco a los otros. El mejor es que no hay ninguno, tú no vas a conocer. O sea, aunque tú ve los otros, te dicen, uuuh, son mentiras. Porque los grados míos ya llegan a la brujería. Nadie aquí la ha llegado, porque la brujería es por el grado. ¿Cómo así por el grado? Claro, igual como en la escuela, yo llegué a 10 grados de la brujería. Yo te puedo invocar a Lucifer ahí, nenito. No lo invoques aquí. Tú sabes, porque el que tiene el poder de eso sabe. Yo tengo un libro ahí. Yo te puedo aparecer que viene un demonio ahí, cualquier cosa y todo. Eso. Él, que es uno de los brujos más fuertes del país completo y de Haití, dice que un cristiano lo hizo mudarse de Azoa. ¿De dónde fue que te hicieron mudarse? De cosa, de Boca Chica. De Boca Chica lo hicieron mudarse porque no conseguían ir para un chofán o que le estaba yendo mal, porque ese cristiano tenía un poder que él no podía estar cerca. El cristiano lo desalojó de ahí. Después vino Paula, que era un chof cristiano, y ahora le está yendo bien. Claro, porque te voy a decir si era falso, muchacho. Oye, ahora hace años tuviera él. No me iba a dejar su casa. Yo no iba a ir. Sí, yo estoy, mientras estoy escuchando a esta persona, hay un documental de Almolonga Guatemala y trata sobre las misiones y trata sobre el evangelismo, pero también hay unas historias en este documental, creo que lo pueden buscar por YouTube, que había una de las historias, era que todos los pastores que llegaban a esa comunidad salían. La iglesia no prosperaba, la iglesia siempre, ¿verdad?, problemas, situaciones internas en la iglesia, los pastores eran apedreados, los pastores iban y salían. Bueno, hasta que llegó un pastor que comenzó a caminar por la ciudad, ¿verdad?, por la comunidad, y hablar con las personas y descubre que había una bruja y ellos dicen que esa mujer era muy poderosa, tenía mucho poder y eso era lo que estaba pasando, que la iglesia y los pastores, ¿verdad?, no prosperaban, eran apedreados, situaciones, la iglesia no crecía. Hasta que este pastor decidió comenzar a orar, comenzó a convocar los hermanos, ¿verdad?, los pocos hermanos que quedaban para orar juntos en su casa, orar juntos en la iglesia, orar en todo tiempo. Hasta que ellos decidieron enfrentar a esta bruja y ese fue el fin y el comienzo de una gran obra allá en ese lugar. Seguimos escuchando el video. Yo le iba a hacer que se le garitara a él. Si ha sido un cristiano falso, tú le hagas una golpija hace rato. Yo hace años tuviera él contando pueblo por pueblo. Pero como es de verdad, ese hombre, oye, amaba a Dios de verdad. Cuando ese hombre oraba, Dios mío, nada más los santos son los que estaban ahí, los cuadros. ¿Y cuál es cristiano de los que estuvo en las redes? ¿Tú crees que sea cristiano de verdad, como los rabacucos? Hay varios cristianos que están en las redes. Para ti, ¿cuál tú crees que es de verdad, que está con Dios? Está Felipe, está Soporte Mi Locura. Hay par de... Repite otra vez. Felipe y está Soporte. Hay otro que... Cero. ¿Pero así que se llama, Marqués Piedos? Ese de San Pedro, ¿verdad? Sí, ese de San Pedro, ese no. O sea, te digo, no, él no tiene nada que me... No, él no me llega. Y no hay un cristiano que tú conozcas tú, que sea de verdad, que tú crees. Ya no la has visto. Yo he visto una sola vez porque me pasó un problema. Yo vi un cristiano de verdad, una vez. El que te hizo mudar. Exactamente, ese era cristiano. Y otro también, una vez yo encontré una guagua. Porque yo venía, muchachos, ¿sabes? Uno estaba malo, yo venía, cogía a mi guagua de Asuata para acá. Conseguí uno. Cuando se murió mi hijo, conseguí un cristiano, ese era de verdad, muchachos. Me dio un consejo, oye, para mí como era Dios, como un ángel. Me dijo algo, ¿verdad? Sí, mi nieto pasó. Eso era de verdad. Tú sabes, otro también que me da un ching. Un ching, no sé si es que come el libro, que parece como cristiana de verdad. ¿Cómo se llama la mujer esa? Que se ve bien en las redes. La que todas las mujeres suben estado. ¿Cómo se llama ustedes que son mujeres? No conocen. ¿Cuál, cuál, cuál es? Díganme el nombre. Esta esa, tú sabes, la que está hecha ahí. ¿Es cristiana? Sí. ¿Pero cómo está hecha una cristiana? No, es así, ella, sí. Ella, tú sabes, me da un ching, porque ella tiene muchas palabras bien, qué sé yo, como no sé si es el libro que come, pero ella, como está entre dos, me tienen dudas. Pero no es real ella. ¿No es real? No, ¿cómo se llama esa mujer? ¿Cómo usted no sabe esa mujer? Una mujer, vaina, y ella, predicamos. Todas las mujeres son locas cuando él lo ponen en su estado. Ok. ¿Cómo? Bien, ahí, esa fue la entrevista que le hicieron a este supuesto brujo. Ahora, una de las cosas que yo siempre he dicho es, ¿qué puertas puedes dejar abiertas? ¿Verdad? ¿Qué puertas tú puedes dejar abiertas? Hay que tener mucho cuidado. Una puerta, naturalmente, sirve para separar dos ambientes. Dos ambientes. Es la entrada o salida a un lugar a otro. En lo espiritual funciona de la misma manera. A veces abrimos puertas espirituales que nos llevan a bendición, como cuando obedecemos y practicamos la palabra de Dios, o por el contrario, abrimos puertas espirituales que nos llevan a maldición cuando hacemos cosas opuestas que honren a Dios. Como, por ejemplo, caer en pecado, la idolatría y todo acto de corrupción que complace al mismo diablo. Ahora, ¿cómo podemos evitar y cancelar estas influencias? Es la voluntad propia la que le cede el terreno al enemigo y abre puertas. Abre puertas a través de las cuales envía sus espíritus para influenciarnos. La solución está en reconocer que Dios nos ha llamado, amados hermanos y amigos, a vivir una vida santa y pura y a desechar todo lo que no proviene de él. De esta manera, el enemigo de las almas no tendrá lugar en nuestras vidas. Tal como lo indica la Biblia, ¿verdad? En una persona donde Dios vive, no puede vivir el enemigo. Donde Dios está, no puede estar el enemigo. Si una persona no está entregada a Dios, será entregada al mismo enemigo. Solamente una relación directa con el verdadero creador a través de Cristo puede destinar o puede eliminar, mejor dicho, las influencias del enemigo. Puede eliminar las influencias del enemigo. Y esto no quiere decir que dejará de intentar, ¿verdad? O dejará de oponerse a nosotros, pero ante el creador, todo ser creado tiembla y no tiene poder. Si usted escuchó lo que estaba diciendo ese supuesto brujo, es que él tiene que consultar y que a Dios. Entonces no tienen ningún tipo de poder. Y eso es la evidencia de la Biblia. En la Biblia, los hechizos siempre son citados en forma negativa. En Deuteronomio 18, del 10 al 11, incluye aquellos que lanzan maleficios entre quienes cometen otros actos abominables para con el Señor, tales como el sacrificio de niños, la hechicería, los ultilegios, la adivinación también, la necromancia, que es consultar con los muertos. En Miqueas, el capítulo 5, el verso 12, dice que Dios destruirá las hechicerías y aquellos que lancen hechizos. En Apocalipsis 18, describe las hechicerías como parte del engaño que será usado por el anticristo y su gran ciudad en Babilonia. El versículo 21 y 24. No obstante, amados hermanos, el engaño será tan grande que aún los elegidos serán engañados. Si Dios no nos protegiera, si Dios no está con nosotros, si Dios no nos guarda, no nos protege, estamos desprovistos totalmente. Es la protección de Dios la que tiene que estar con nosotros. En Mateo 24, 24, dice que al final Dios destruirá a Satanás, al anticristo y a todos los que le siguen. Apocalipsis, los capítulos 19 y 20. ¿Puede esto influenciar en mi comunión con Dios? Porque hay gente que dice que no pueden orar, hay gente que dicen que se le dificulta orar, a veces estamos orando y tenemos complicaciones y dificultades. El vudú, la hechicería, los maleficios y las maldiciones no tienen, escuche, no tienen ningún poder sobre nosotros porque ellos vienen de Satanás y sabemos que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. Dios los ha vencido y hemos sido liberados. Hemos sido liberados para poder adorar a Dios sin temor. Señor, no tenemos que tener temor. Si el que está con nosotros, el Dios de los cielos, está con usted y está conmigo, es la suficiencia, es el poder el que está con usted. Por lo tanto, Dios destruirá a Satanás, al anticristo y a todos los que le siguen. Estaba diciendo que si eso puede interferir y como le estaba diciendo, aquí hay diferentes cosas como el vudú, la hechicería, los maleficios, las maldiciones. Nada de eso nos puede afectar a nosotros como creyentes si es un cristiano de verdad, porque el que está con nosotros es más poderoso. También hemos sido liberados para adorar a Dios sin temor. Juan 8, 36. Jehová es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atamorizarme? Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? No hay nada que temer. El cristiano que ha nacido de nuevo, que ha nacido como una persona, una nueva persona en Jesucristo, en 2 Corintios 5, 17, y estamos con la constante presencia del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y bajo cuya protección existimos. Romanos 8, 11. Pero todo depende de cómo esté su comunión con Dios. Todo depende de cómo esté su comunión con Dios. Porque este supuesto brujo dice que ese cristiano era de verdad, pero también conoce a otros cristianos que no eran de verdad. Ese que era de verdad, oraba. Ese que es de verdad, se levantaba de madrugada a orar. Siempre estaba orando, siempre estaba con una alabanza, siempre estaba con un cántico en su boca y se le hacía bien difícil hasta el punto que él tuvo que abandonar el lugar e irse de ese lugar porque se iba a morir de hambre. Hace falta muchos cristianos de verdad en nuestras comunidades para que echemos fuera al enemigo de las almas. Pero todo esto depende, como le estaba diciendo, de nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Tu vida debe ser un ejemplo vivo de integridad y obediencia a la palabra del Señor. Orar en todo tiempo. Y como dice la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En Juan, en la Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es una pregunta. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Es la fortaleza de mi vida. Una afirmación de quién he de atemorizarme. Tenemos que vivir vidas consagradas, vidas llenas de la presencia de Dios para que podamos hacerle frente a las huestes espirituales de maldad. Que Dios le bendiga en abundancia. Gracias a todos los hermanos y amigos. Importante que se suscriban a nuestro canal. Denle un me gusta y dejen un comentario. Que sean bendecidos y será hasta la próxima cuando estemos por aquí con otro video similar. Bendiciones.